Estas son algunas de las noticias que usted le hará este miércoles en su periódico Crónica. Ya ve que le habían retenido el salario a los miembros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pues bien ya le pagaron completito a los maestros oaxaqueños. El secretario de Educación, Emilio Choyfet, explica que este asunto del pago es atribución de los estados. Como quien dice, le echa la pelota a Gabino Cue. En otros temas tenemos una entrevista con Mauricio López Velázquez, él es el líder del PRI en el DF. Dice, se los dije y advierte, ya no habrá en la Ciudad de México mayoría absoluta para ningún partido. Vamos a ver si sigue teniendo boca de profeta. Hablando del DF, el doctor Mancera, jefe de gobierno, señala que su manera de hacer campaña será haciendo un buen trabajo para la ciudad. Es decir, afirma que no la abandonará pensando en el 2018. Tendrá su mente enfocada en los problemas de los capitalinos. Eso dice. Otras noticias internacionales. Parece que la Guerra Fría vuelve. Es como volver a una pesadilla. Vladimir Putin, el mandamás ruso, afirma que ha desplegado 40 misiles intercontinentales porque la OTAN, afirma Putin, amenaza a Rusia. Tenemos también una nota sobre una exposición extraordinaria que se va a presentar en Bellas Artes. Veremos por primera vez en México originales de Da Vinci y de Miguel Ángel. De esto y de mucho más puede usted enterarse leyendo Crónica, que cumple 19 años. Y estos fueron los editores. Crónica. 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 Crónica.